Durante nuestra semana de representación llegamos al centro poblado de Vicos, en donde luego de una reunión con su alcalde, pudimos comprobar las necesidades de dicho lugar. Por ello, será mi trabajo gestionar con la Municipalidad de Marcará el agua y desagüe, mejoramiento de infraestructura educativa, proyectos de mejoramiento de canales y la llegada de programas estatales para que puedan mejorar su calidad de vida. Llegamos también a Yungay y junto al director de la Escuela de Suboficiales recorrimos los ambientes evidenciando diversos problemas tales como deficientes instalaciones sanitarias, falta de agua y desagüe e instalaciones eléctricas en pésimo estado. En ese sentido, no cesaremos de informar al Ministerio del Interior sobre estas necesidades ya que debemos velar para que la formación de los futuros policías se vea en un ambiente adecuado. De diversas formas tratamos de sobrellevar estos problemas y lo que le solicitaría es de su apoyo, como usted lo acaba de decir, para poder resolver este problema que es mayormente el agua y el desagüe. La realidad del Hospital de Salud 2 de Guaraz no es ajena a las carencias. Equipos médicos, personal profesional especializado en medicinas son algunas de sus faltas que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo deben atender y preocuparse para el bienestar de nuestros hermanos sancachinos que día a día llegan para ser atendidos. Me encuentro satisfecho porque el Instituto de Nepeña fue escenario de una reunión sobre el fortalecimiento y desarrollo de las comunidades afroperuanas. Contando con la presencia de mi colega César Segura Izquierdo, es así mi compromiso para fortalecer la identidad étnica cultural afroperuana en nuestra región de Ancas. Por otro lado, me entristece que existan instituciones educativas en condiciones precarias que no permitan el buen desarrollo estudiantil que merecen nuestros niños, que son el futuro de nuestra región. De igual forma, no es justo que nuestros hermanos de San Jacinto cuenten con una poste de salud en condiciones deficientes. Por ello, mi labor de solicitar tanto al gobierno regional como al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación para que mejoren dichas condiciones en beneficio de los escolares y pacientes de la zona. Junto a representantes de la SUNEDO, sustituimos reuniones con los rectores y representantes de la Universidad Nacional del Santa y la Universidad San Pedro, con la finalidad de verificar que se respeten los derechos de los estudiantes. Asimismo, también nos reunimos con los representantes de la ULADES Católica, en donde analizamos la situación de estudiantes de las filiales de Casma y Guarmey, proponiendo que se les brinde una recategorización para que puedan culminar sus estudios. En una reunión con el gerente de SEDA Chimbote, John Nia, nos explicó acerca del plan de inversiones para la reconstrucción que tiene planificada la empresa portadora de servicio para las ciudades de Chimbote, Nuevo Chimbote, Casma y Guarmey. Sin duda, un ambicioso proyecto que vamos a apoyar y que permitirá beneficiar a más usuarios. Asimismo, llegamos hasta la planta de tratamiento de aguas residuales Las Gaviotas, en donde pude observar el tratamiento de aguas residuales hervidas que realiza y el problema de colmatación que afecta a la laguna de oxidación. Mi compromiso es apoyar a realizar las gestiones ante el Ministerio de Vivienda para que esta obra sea una realidad en beneficio de toda la población chimbotana y de la provincia de Tano. No podía dejar de lado a quienes por años vienen sufriendo por el tema de la erosión costera. Por ello, recorrí la franja costera de Chimbote junto a representantes de la Federación Autónoma de Pueblos Costeros de Chimbote, reconocidos por la Municipalidad Provincial del Santa, para comprobar la grave situación de centenares de familias que sufren las consecuencias de la erosión costera, que afecta a muchas viviendas y, en el peor de los casos, ha destruido hasta una loza deportiva. Esta problemática será trasladada al Ministerio del Ambiente para que inicie las acciones que permitan frenar este problema que amenaza a más de 10.000 familias. Finalmente, también hemos aprovechado la oportunidad para ver las condiciones en las que vienen estudiando los futuros policías de las escuelas suboficiales de Chimbote, en donde el director de dicha institución nos señaló que viene trabajando en el proyecto multideportivo que desean construir para mejorar la capacidad de formación a los alumnos. Vamos a trabajar juntos para que sea una realidad y recibiremos la información detallada del proyecto para ser canalizadas a las instancias correspondientes. ¡Haz, ha, ha, ha! ¡Lamore, miren! ¡Lamore, miren! ¡Lamore, miren! ¡Lamore, miren! ¡Poligrías, Miren! ¡Llum, plámonos! Seguimos recorriendo Ancas, continuando y escuchando a la población que es lo más importante. Seguimos firmes con nuestra convicción de sacar adelante esta gran región que ha sido afectada por corrupción. Vamos a seguir luchando Porque Ancash salga adelante Tienen en mí el compromiso De seguir pensando Que nuestra población es primero